14 de agosto de 1981, la ciudad de Nueva York. Dominique Sonny Black Napolitano, un capitán de la familia criminal Bonano, entra en el bar del Club Salon Motion, en Brooklyn. Le entrega al barman las llaves de su apartamento. Una suma importante de dinero en efectivo y los anillos con incrustaciones de diamantes que lleva en los dedos. Le dice al barman que se marcha a una reunión y que no sabe si regresará. Es conducido a través de la ciudad a una casa en Staten Island. La reunión tiene lugar en el sótano. Sonny Black fue asesinado porque había introducido a un espía, Donnie Brasco, en el santuario interno de la mafia. En realidad, se trataba del agente especial Joe Pistone. ¿Deseaba yo que los mataran? No. ¿Habría preferido que acabasen en la cárcel? Sí. Gracias a sus seis años como agente encubierto, más de 200 mafiosos fueron condenados. Y una de las familias más importantes de la mafia desmantelada. Fue la operación encubierta de mayor éxito en la historia del FBI. Pero la operación que un día acabaría con la mafia comenzó a una escala mucho menor. En 1976, Nueva York estaba sufriendo una oleada de secuestros de camiones. Los cargamentos a veces tenían un valor de 200 o 300.000 dólares. Los mafiosos secuestraban los camiones, se los llevaban y se los vendían a los peristas. El FBI decidió poner en marcha una operación encubierta para localizar a aquellos peristas, en un esfuerzo por detener el flujo de secuestros. Para la operación seleccionó a Joe Pistone. Pistone había acumulado una extensa experiencia como agente encubierto durante sus 15 años como agente del FBI. Siempre trabajé en casos encubiertos, en todo tipo de operaciones criminales, robos de bancos, casos de prostitución y muchos casos relacionados con el juego. Pistone había crecido en el seno de una familia italoamericana en Patterson, Nueva Jersey, y conocía bien a la clase de gente que podía encontrarse en su trabajo como agente encubierto. Cuando creces en el barrio, sabes quiénes son los mafiosos. Pero mi familia siempre me decía que no me relacionara con aquellos tipos. Para llegar hasta los peristas, el FBI creó una identidad encubierta para Pistone. Era un ladrón de joyas. Escogimos ladrón de casas y de joyas porque cuando estás trabajando en una operación encubierta, no puedes involucrarte en ningún tipo de violencia. Así que tienes que escoger una actividad que no tienda a conducir a la violencia. No hay muchos ladrones de joyas en la cárcel por asesinato. Fui a la academia y aprendí todo sobre joyería. Piedras preciosas, cerraduras, alarmas, cajas fuertes y nos llevó entre seis y siete meses prepararnos para aquella operación. Terminado su entrenamiento, Pistone estaba preparado para embarcarse en su misión. En 1976, abandonó el FBI con una nueva identidad, como Donnie Brasco, sin saber que no regresaría hasta pasados más de seis años. Ahora su trabajo era encontrar la forma de infiltrarse entre los secuestradores. No entras en un lugar y dices, soy Donnie Brasco, ladrón de joyas y quiero hacer negocios contigo. Pero no funciona así. Pistone se había trasladado de su casa en Nueva Jersey, separándose de su mujer y de sus hijos, a un apartamento alquilado en Manhattan. Nosotros sabíamos que había ciertos bares y restaurantes en los que aquellos tipos se reunían. El plan era que yo empezase a frecuentar aquellos lugares, me dejase ver por allí, terminara siendo una cara conocida y al final pudiera empezar a involucrarme en conversaciones. Pasarían muchos meses antes de que la gente confiara en la nueva cara y lo considerara un habitual. Los primeros seis meses me dediqué a ir a diferentes restaurantes, algunos en el Upper East Side, otros en Little Italy. Básicamente estaban todos en Manhattan. Normalmente entraba, me sentaba en la barra, pedía una comida, pedía una bebida y me quedaba allí durante un par de horas. No puedes establecer un patrón, no puedes ir al mismo sitio, el mismo día, a la misma hora. No es un trabajo de nueve a cinco, cinco días a la semana. Es un trabajo de siete días a la semana. Para Pistone, era un trabajo largo y repetitivo. ¿Lo disfrutaba? Digamos que lo soportaba. No soy aficionado a los bares. No bebo. No sé, puedo beber una cerveza o tal vez un vaso de vino. No estaba encantado de ser un agente encubierto. Para mí formaba parte de mi trabajo. Al fin, después de seis meses frecuentando bares de Manhattan, Pistone pensó que su rostro era suficientemente familiar y decidió probar suerte con un barman de quien sospechaba que podía tener conexiones criminales. Pensé que había llegado la hora de entrar en acción. Una noche entré en el bar y le dije, hola, Donnie, ¿cómo estás? Ah, muy bien. Empezamos a hablar y yo tenía un paquete de diamantes. Y le dije, necesito tal cantidad de dinero por esto. Digamos que 10.000 dólares. Como agente encubierto, tienes que saber cuál es el precio del material en la calle. Lo llamamos botín. Es distinto comprar esos diamantes en Tiffany's a comprarlos en la calle. No dijo ni una palabra. Recogió el paquete y lo guardó. Pasaron los días y a pesar de sus visitas regulares al bar, el barman nunca hizo mención al paquete. Ni tampoco el hombre al que conocía como Donnie Brasco. Pero dos semanas más tarde se produce un importante avance. Al cabo de unas dos semanas, una noche entro en el bar y me dice, alguien ha dejado esto para ti. Es un sobre y lo recojo. Dentro estaba el dinero. Era el pago por las joyas. El primer paso para el establecimiento de la credibilidad de Pistone como el criminal Donnie Brasco. Ahora él lo sabía. Quiero decir que no necesitaba decirle que era ladrón de joyas. Y aquel fue el punto de partida. En el transcurso de los meses siguientes, el barman comenzó a invitar a Donnie a salir y a presentarlo a numerosos contactos. Los sitios a los que íbamos eran todos locales after hours. Y siempre me presentaba como Donnie. Pistone estaba siendo presentado como Donnie Brasco a todo tipo de personas de dudosa reputación. Pero una presentación en particular sería muy significativa. El hombre era conocido como Gilly. Y no solo era perista y secuestrador de camiones. Era lo que la mafia llamaba un hombre hecho. Hecho, enderezado, Goodfell a buen colega, tipo listo. Todos esos términos significan lo mismo. Que había sido iniciado oficialmente en una familia mafiosa en particular. La noticia de que Pistone mantenía una relación directa con un hombre hecho de la mafia cambió por completo la naturaleza de la operación. El FBI aprovechó la oportunidad y animó a Pistone a introducirse en la banda de Gilly. Pistone utilizó todo lo que había aprendido en el FBI para convencerles de que era ladrón de joyas. Pero ellos querían ver los botines de sus delitos. Tenías que ganar dinero. No te iban a aceptar por tu cara bonita. Tenían que ver que tenía la habilidad de hacer dinero. De pronto, Pistone necesitó hacerse con un surtido mucho mayor de joyas de sus supuestos robos. En la operación como ladrón de joyas, yo no iba por ahí robando. Robando en Tiffany's para conseguir las joyas. Todas las joyas que llevaba procedían del FBI. Eran joyas confiscadas que conseguíamos del servicio de aduanas de Estados Unidos. Había joyas que eran confiscadas. Otras veces llevaba relojes. A medida que Pistone les entregaba más y más joyas, parecía estar convenciéndoles de que era realmente un ladrón. Pero entonces, algunos de los miembros de la banda comenzaron a pedirle ayuda en sus propios robos. Entrar por la fuerza en domicilios, algo hacia lo que tenía reticencias como agente del FBI. Me preguntaban cosas como, ¿puedes burlar tal alarma? ¿Puedes colarte? Y cosas así. Y un par de veces les dije, no, no sé burlar sistemas de alarma. No puedo entrar en tal sitio. No puedo abrir esa caja fuerte. Y se enfadaron. Pistone fue convocado por Gilly a una reunión en su club con otros dos gánsteres, Frankie y Patsy. Cerraron la puerta con llave. Patsy puso su pistola en la mesa y dijo, mira Donnie, si no me convences de que eres un fantástico ladrón de joyas, la única forma en que vas a salir de aquí es enrollado en esa alfombra. Entonces comenzaron a interrogar a Pistone sobre cada detalle de su pasado. ¿De dónde eres? ¿A quién conoces? ¿Qué has hecho? El interrogatorio se prolongó durante cinco horas. Finalmente, Gilly, convencido por la actuación de Pistone, hizo un alto en la reunión. Pero entonces, cuando Frankie y Patsy se retiraban, Pistone lanzó un órdago para aumentar su credibilidad. Si alguien se mete contigo en la calle, tienes que enfadarte. Y lo único que iban a entender allí era un acto de fuerza. Así que golpeé a Frankie. Patsy se abalanza sobre mí y empieza a golpearme. Pero yo no puedo hacer nada porque es un hombre hecho. No puedes golpear a un hombre hecho. Está castigado con pena de muerte. Así que continué golpeando a Frankie hasta que nos separamos. La pelea no solo le hizo parecer un gánster creíble, sino que también dio a Pistone la excusa para distanciarse de la cada vez más violenta banda de Gilly. Fui a ver a Gilly y le dije, Gilly, con todos mis respetos, no quiero volver a relacionarme con esos tipos. Si tienen algo preparado, si tienen preparado un golpe, si tienen pensado un robo, ni siquiera melocuentes. Convencido de la autenticidad de Pistone, Gilly lo presentó a varias figuras importantes de otra familia mafiosa, los Bonano. Primero conoció a Tony Mirra. Tony Mirra era un importante traficante de drogas, un tipo despreciable. Era el típico individuo que abusa de todo el mundo, pero ganaba toneladas de dinero para la familia mediante el tráfico de drogas. Y Mirra le presentó a Lefty Ruggero, un sicario que tenía la reputación de haber llevado a cabo 23 asesinatos. Lefty Ruggero era lo que yo denominaría un gángster de 24 horas. Era un gángster cada minuto del día. Pero Lefty Ruggero tenía una característica con un valor incalculable para la operación de Pistone. Era un gran conocedor de la historia de la mafia, de cómo había funcionado y de cómo iba a funcionar. Y conseguí un montón de valiosa información a través de él. A través de Mirra y Ruggero, Pistone consiguió arrojar luz sobre el funcionamiento interno de una familia mafiosa, algo de lo que hasta entonces el FDI sorprendentemente sabía poco. Pudo contarnos quién estaba dentro, quién estaba fuera, en qué fraudes estaban involucrados, lo que iba a ocurrir en el futuro. La gente con la que estaba era despiadada, sabía quién iba a matar a quién o quién estaba en el punto de mira. En 1978, la operación realizó un gran avance. Tony Mirra fue encarcelado por tráfico de drogas. Y Lefty Ruggero aprovechó la oportunidad para sacar partito de la habilidad de Pistone para ganar dinero y le hizo una oferta que no pudo rechazar. Pistone actuaría sólo a las órdenes de Lefty como socio y se involucraría mucho más de cerca en los negocios de la familia Bonano. Crucialmente, Lefty formaba parte de una banda liderada por uno de los capitanes más poderosos de la familia Bonano, Dominique Sonny Black Napolitano. Sonny Black era un líder eficaz e importante, un capo. Tenía unos 15 o 20 hombres en su banda, entre ellos unos 10 o 12 hombres hechos y probablemente al menos unos 20 o 30 más que eran conocidos como socios o aspirantes y que alternaban y trabajaban con la familia. Se vestía, de hecho, como el gángster por excelencia, como un gángster consumado. Camisetas, zapatos oscuros, trajes oscuros, muchas joyas, ortijas, anillo en el dedo meñique... Era arrogante y hablaba con dureza. Pistone alternaba ahora a diario con Sonny Black en su club social, el Salón Motion, en Brooklyn. Un día normal en la vida de un tipo listo no es tan excitante como uno pudiera imaginar. Te reúnes a las 10 o las 11 de la mañana, alternas en el club social todo el día y tu conversación es sobre lo que vas a robar, sobre lo que vas a hurtar, sobre quién te está robando a ti, cuánto dinero estás haciendo en esta operación, cuánto dinero estás haciendo en esa operación. Es la misma rutina cada día. Gracias a Pistone, el FBI se encontraba en una posición que nunca hubiera imaginado. Tenía un agente que era miembro activo en una importante banda de la mafia de Nueva York. Había mucho entusiasmo porque hasta entonces nadie se había infiltrado hasta el punto de poder alternar con hombres hechos de cualquiera de las familias. Pistone se encontraba ahora en una posición todavía mejor para recabar información sobre las actividades mafiosas. En aquel momento estaba recabando mucha información de inteligencia, negocios de drogas, extorsión, secuestros, corrupción política, políticos, funcionarios corruptos de los organismos encargados del cumplimiento de la ley. Había una gran cantidad de información. Pero más aún, trabajando con Lepty, podría averiguar quiénes eran los principales actores en la familia Bonano y otras familias de Nueva York, y proporcionar al FBI los nombres de los capitanes y los jefes. Estaba averiguando quién ocupaba los escalones más altos, cómo era la estructura de la familia, quién dirigía básicamente la familia. Y gran parte tenía que ver con información de inteligencia que nosotros no habíamos conseguido con investigaciones o a través de informadores. Demostramos que podíamos llegar a lo más alto, mientras que los tipos de abajo se encargaban de hacer todo el trabajo sucio. La información de Pistone estaba ayudando al FBI a construir un retrato mucho más claro no sólo de la forma en que se dirigía la familia Bonano, sino toda la mafia. Quedó al descubierto hasta qué punto las diferentes familias de la mafia estaban, de hecho, cooperando entre sí. Nos dimos cuenta de que no se trataba de una organización monolítica. Aquella gente estaba trabajando en equipo. Puede que fueran familias individuales en cuestiones de negocios y de poder. Pero en la planificación de las acciones trabajaban en equipo, compartiendo las actividades criminales. El éxito de Pistone no se limitaba a la mafia de Nueva York. Con su sólida credibilidad podía responder por otros agentes encubiertos y promover conexiones con otras familias en lugares tan alejados como Los Ángeles. En Milwaukee tuvo tanto éxito que incluso se las arregló para organizar una reunión con el jefe de la mafia en aquella ciudad. Era la primera vez que un agente del FBI se sentaba con un mafioso de tan alto rango. En Florida, el FBI había intentado también infiltrarse en la mafia. Había abierto un club, The Kings Court, con la esperanza de que se convirtiera en un lugar de referencia para los mafiosos de Florida. Pistone vio una forma de ayudar en la operación y sugirió que Sonny Black se convirtiera en socio del club. A Sonny le gustó la idea. Y envió a Pistone y a Lefty a Florida a ver el local. Pistone descubrió entonces que al igual que muchos tipos listos de ciudad, Lefty apenas había salido de su barrio de Nueva York. Todo el mundo cree que los mafiosos son gente de mundo y que lo saben todo, pero son realmente parroquiales y Lefty no era diferente. Por ejemplo, no tenían idea de cómo se reservaba un billete de avión, porque muchas veces, la mayoría, cuando querían ir a algún sitio, en aquella época no existían los ordenadores, robaban los billetes en las agencias de viajes. Cuando Lefty vio el club, dio un informe favorable a Sonny, y a Sonny le gustó lo que escuchó. Pero para operar en Florida, Sonny Black necesitaría el permiso de la mafia local, dirigida por Santo Traficante. Entonces Sonny empezó a moverse para conseguir una reunión con Traficante. Sonny voló a Miami para reunirse con el jefe de Florida y proponerle la puesta en marcha de operaciones de juego ilegales desde el club. Traficante aceptó el trato. Aquello constituyó un logro espectacular para el FBI. Teníamos a dos jefes importantes, unidos, para poner en marcha actividades ilegales. Era insólito. Así que fue... fue algo muy importante. El FBI tenía la oficina del Kings Court repleta de cámaras y micrófonos. El Kings Court tenía instalados sistemas de audio y de video, pero solo en la oficina, no en el club, porque los clientes eran gente normal que no sabía que se trataba de una operación del FBI. Pistone y otros agentes encubiertos comenzaron a organizar negocios de drogas con los gángsteres de la mafia local. Nadie te quiere en la ciudad. Con esto puedo entrar en cualquier local de esta mísera ciudad. Era una mina de oro de información para el FBI. Pero para los Bonanno era una importante operación para ganar dinero. Y Sonny Black estaba encantado. Cada vez que iba al club estaba atestado. Tuvo un gran éxito entre la gente del lugar y toda la clientela eran ciudadanos americanos. Así que el club estaba haciendo dinero. Teníamos juego ilegal, noches de casino y bingo ilegal, que tenía mucho éxito allí porque había mucha gente de la tercera edad. Y con el bingo se puede hacer mucho dinero porque la atajada grande se la llevan ellos. Pistone estaba impresionando a Sonny Black hasta tal punto que Sonny le pidió que dirigiera la operación en Florida. Pero lo más importante para el FBI era que si Pistone era ascendido de nuevo, ya no tendría que recibir órdenes de Ruggero, sino que respondería directamente a Sonny Black. Ahora Pistone tenía acceso a uno de los capitanes más importantes de la mafia de Nueva York. Nunca hasta entonces se había logrado nada parecido. Afincado ahora en Florida, cuando realizaba viajes a Nueva York, Pistone se hospedaba en casa de Sonny y pasaban horas dando de comer a las palomas de carreras en su tejado. Llegué a conocer bastante bien a Sonny Black. Y aunque era un frío asesino y un gángster, Sonny era la clase de tipo con el que podías pasar el rato. Quiero decir que, aunque hablaba del juego, de drogas, hablaba de quién tenía el poder en tal y cual familia, pero podías tener otro tipo de conversaciones con él. Adoraba las palomas. Como he dicho, subíamos cada mañana y él las alimentaba. Les cambiaba el agua y me daba lecciones de historia sobre palomas. Bueno, yo jamás le presté atención, pero yo les dije a los chicos del FBI que cuando vieran que los palomares habían desaparecido, se despidieran de Sonny Black, que le dieran por muerto. Su estrecha relación con Sonny Black proporcionó a Pistone un mayor acceso a la información interna de la mafia. Descubrió que recientes inmigrantes sicilianos de la familia Bonano, conocidos como los Zips, eran unos enormes importadores de drogas. Y utilizaban pizzerías para distribuir la droga. Los Zips eran sicilianos que habían traído aquí para que regentaran las pizzerías que tenían por toda Nueva York y Pensilvania. No solo para distribuir la heroína, sino también para que llevaran a cabo asesinatos y cualquier cosa que necesitaran de ellos. Basándose en la información de Pistone, el FBI puso en marcha una amplia investigación sobre el negocio de la droga en las pizzerías de los Zips. Pero no podía actuar de inmediato, porque si la identidad de Pistone era revelada a la mafia, sería asesinado automáticamente. Iba a trabajar cada día sabiendo que podía ser fácilmente descubierto o traicionado y que su vida no valdría un penique y sin embargo lo hizo durante años. Mientras esté trabajando de forma encubierta no puedes hacer nada con la información hasta que concluya su tarea, porque la pondrías en peligro. Pero lo cierto es que una amenaza aún más seria planeaba ahora sobre la vida de Pistone. Tony Mirra, el primer contacto de Pistone en la mafia, había salido en libertad y estaba furioso porque Pistone estaba ganando dinero para Sonny Black y Lefty. Quería venganza. Hay que tener en cuenta que los celos y la envidia abundan en el seno de la mafia. Tony Mirra había salido de la cárcel y estaba resentido porque pensaba que yo estaba ganando mucho dinero y por la relación tan estrecha que mantenía con Sonny Black. Así que fue directamente a su capitán y le dijo que yo debería estar con él y no con Lefty, puesto que él era quien me había introducido en la familia. Pero Sonny, interesado en mantener su tajada sobre las ganancias de Pistone, se mostraba reacio a devolvérselo a Tony. Mirra habló con Sonny y Sonny le dijo, no, no, ni hablar. Mirra llevó entonces su queja un paso más allá y pidió a los otros capos que mediaran en la decisión. Lefty y Sonny fueron convocados a una serie de reuniones para defender su derecho sobre Pistone. Lefty telefoneaba a Pistone después de cada reunión para contarle lo que estaba sucediendo y Pistone grababa en secreto las conversaciones. Oye Donny, deja que te diga una cosa. Hoy he tenido una reunión de cuatro horas y media sobre ti. ¿Y qué? ¿No me preguntas para qué? ¿Para qué? ¿Por qué no te pregunto para qué? ¿Qué quieres que te diga? Ni siquiera sé de qué me estás hablando. He ganado y te quedas conmigo. No pienso renunciar a ti y Sonny tampoco. Te dije, Donny es nuestro y renunciamos a Rocky y no hay más que hablar. Ya te advertí que no pensaba renunciar a ti. Hasta la muerte contigo. ¿Y cuál fue la actitud de Sonny? ¿Qué dijo? Que no está dispuesto a renunciar a ti. No está dispuesto. Nadie va a quedarse contigo. Oye, yo no quiero pertenecer a Mirra. Sonny, Black y Lefty ganaron la batalla y lograron quedarse con Pistone. Pero Mirra no se dio por vencido y en un acto de venganza hizo algo que puso instantáneamente en peligro la vida de Pistone. Así que pensó, vale, si no puede ser mío, no será de nadie. Lo que hizo fue ir a todos los capitanes con el cuento de que yo había robado 250.000 dólares en un negocio de cocaína. Y eso ya son palabras mayores. A la familia no se le roba. La gravedad de las acusaciones requirió una serie de reuniones de alto nivel o sesiones. Una sesión era en realidad un juicio. Mafiosos de alto rango de la familia Bonano en Nueva York, incluidos algunos Cips sicilianos y otros miembros de la familia de lugares tan lejanos como Canadá, fueron convocados para juzgar las acusaciones vertidas sobre Pistone. Si era hallado culpable, sería inmediatamente ejecutado. Si pierdes una sesión, se acabó lo que se daba. Eres hombre muerto de inmediato. No hay vuelta de hoja. No te dicen, vamos a darte un mes para que pongas tus asuntos en Orzheimer. Rocky admitió que te llevaste 250.000 dólares. ¿A quién se lo dijo? A Anthony, Mirra y a sus hombres. ¿No te das cuenta? Es un embustero. Maldito cretino. Es un embustero, está mintiéndole. ¿Y a mí qué me importa? Yo nunca he repartido dinero de la farlopa con él. Eso no cuenta. ¿Qué pretende ese tipo? Va por ti. ¿Y qué hacemos ahora? No tengo ni idea, pero tú no puedes... No le tengo miedo a no puedes ayudarme. Tengo que ocuparme de esto sin ti. Tampoco le tengo miedo a Mirra. ¿Cuándo se va a acabar la historia? No va a acabar nunca. Sonny estuvo tres horas defendiendo a Donnie. Finalmente, le perdonaron la vida. Sonny Black salió victorioso. Puede que Pistones sobreviviera a la sesión, pero Tony Mirra se había convertido en un serio enemigo. El FBI estaba preocupado porque la misión se estaba volviendo muy peligrosa y comenzó a considerar la posibilidad de retirar a Pistone. Estaban hablando de cancelar toda la operación. Pero Pistone no estaba de acuerdo y se las arregló para convencer a su jefe Jules Bonabolonte de que le dejara continuar un poco más de tiempo. Convencí a Jules de que no había motivo de preocupación, de que era capaz de manejar la situación. A finales de 1980, el agente Joe Pistone llevaba infiltrado en la mafia casi cinco años. Su labor de inteligencia había sido muy valiosa. Tenían conversaciones grabadas de miembros veteranos. Y estaban investigando el tráfico de heroína siciliano, la mafia de Milwaukee y los negocios de cocaína colombianos en Florida. Y como fiel confidente de uno de los capitanes más poderosos de la mafia neoyorquina, las perspectivas para Pistone y el FBI eran inmejorables. Pero pronto la operación de Pistone iba a complicarse más todavía. En el Kings Court de Florida se había organizado una noche al estilo Las Vegas. Una velada de juego ilegal con dados, ruleta y blackjack. El evento estaba programado para el 17 de enero de 1981. Sony y un grupo de mafiosos de Nueva York viajaron para participar en la velada. El sheriff local había sido sobornado para que hiciera la vista gorda. Yo estaba presente cuando pagó aquel tipo. El tipo nos aseguró que se había ocupado de todo. Al principio la velada fue bien. El Kings Court estaba lleno de mafiosos. Atestado el dinero corría raudales, se movía muchísima pasta. Pero cuando la noche estaba en pleno apogeo, sobrevino el desastre. La policía local efectuó una redada en el club. Y Sony, que se negó a identificarse, acabó encerrado en una celda. Al día siguiente salió bajo fianza, pero estaba furioso. Sony pasó la noche en el calabozo y el día siguiente no estaba muy contento, créame. No estaba muy contento al día siguiente. Sony Black estaba convencido de que tenía que haber un soplón. Pistone temía que las sospechas recayeran sobre él. Pero cuando la banda volaba de regreso a Nueva York, surgió un nuevo motivo de preocupación. Unos meses antes, en una jugada destinada a impresionar a sus contactos de la mafia en Florida, Pistone había tomado prestado un yate de lujo del FBI para realizar un viaje de pesca con Lefty. Lefty había visto un artículo en una revista donde se detallaba una operación encubierta del FBI. Un grupo de agentes se habían hecho pasar por jeques árabes para atrapar a unos congresistas corruptos. El artículo incluía la fotografía de una embarcación usada en la operación. Era el mismo yate que Pistone había utilizado para impresionar a Lefty Ruggiero. El barco que utilizamos aparecía en la portada del Newsweek. Había otra operación encubierta en marcha bajo el nombre de Abscam y se suponía que no debía salir a la superficie en mucho tiempo. Pero lamentablemente quedó al descubierto. Lefty quiso saber cómo se las había arreglado para hacerse con un barco del FBI. Le dije a Lefty, ¿te acuerdas de aquella chica que conocimos en San Diego? ¿Recuerdas que nos dijo que su hermano tenía un barco en Miami y que podíamos usarlo cuando quisiéramos? Mira a Lefty, le dije, tú estabas allí. Incluso suponiendo que fuera un barco del gobierno, iban detrás de unos políticos, no iban a por nosotros. Nunca fueron a por nosotros. Y así fue como salí del aprieto. Lefty pareció creerse la historia. Pero Pistone ya no podía estar seguro de seguir contando con la confianza ciega de Lefty ni de Sonny. Hasta aquí un día, todas las dudas que podía albergar se disiparon de golpe cuando Sonny depositó en él un asombroso voto de confianza. Sonny Black propuso a Pistone para entrar como miembro de pleno derecho en la mafia. Tuvo que ir a ver a todos los capitanes de la familia y decirles, voy a proponer a Donny Brasco. ¿Tenéis algo contra Donny? Si un solo capitán dice algo negativo de ti, no pueden proponerte. Pero todos los capitanes dieron su consentimiento. Convertirse en un hombre hecho sería como tener una carta de presentación para los mafiosos más poderosos de América. Pistone tendría mucho mayor acceso a otras partes de la organización y alguno de sus secretos mejor guardados. Pero en la sede central del FBI existían verdaderos motivos de preocupación. Tener a un agente dentro de la mafia ofrecía muchas ventajas, pero el hecho de ascender a un nivel de mayor rango podía comprometer toda la operación. En teoría, para convertirte en miembro tenías que asesinar a alguien. Pero él estaba en una posición en la que, incluso si no se hubiese visto obligado a matar, habría perdido toda su credibilidad ante los tribunales. Unos sucesos dramáticos ocurridos en el seno de la estructura de poder de la familia Bonanno acentuaron aún más la preocupación del FBI. La familia Bonanno estaba inmersa en una guerra civil. Y Sonny Black se encontraba en la primera línea de fuego. Todo había comenzado dos años antes, cuando Sonny Black tomó parte en el asesinato del jefe de su propia familia, Carmine Galante. Y ahora Sonny recibía la orden de eliminar a tres capos rivales. En plena escalada de violencia, existía un riesgo creciente de que Pistone pudiera caer asesinado en medio del fuego cruzado. Ahora que se había desatado la guerra, por primera vez todo el mundo iba armado. Sonny Black me dio una pistola para que la llevara siempre encima. Porque los tipos que estaban con los otros tres capitanes nos buscaban para matarnos. Se vio inmerso en algunas de las guerras más despiadadas y territoriales del crimen organizado. Y estaba justo en el meollo de la situación. Entonces, Sonny Black colocó a Pistone en la posición que el FBI había intentado evitar desesperadamente. Sonny ordenó a Pistone que siguiera la pista de un mafioso rival, Bruno Indelicato, y lo matara. Sonny me envió a Florida porque pensaba que Bruno estaba allí. El plan era avisar al FBI para que lo secuestraran y simularan su asesinato. Yo podría regresar y decirle a Sonny, me he ocupado de él. Sin embargo, el FBI decidió que era demasiado arriesgado. Y ordenó a Pistone que pusiera fin a los seis años de investigación. Cuando dimos por concluida la operación, se llevó un gran disgusto. Estoy seguro de que pensaba que si llegaban a hacerle miembro, su credibilidad habría aumentado. ¿Se imagina la sorpresa cuando hubiese salido a la luz? La familia Bonanno hace miembro a un agente encubierto del FBI. Pero no pude convencerles, así que tuvimos que destaparlo todo. Dos semanas después, con Pistone convenientemente a salvo, Sonny recibió en su club la visita de tres agentes del FBI. Los agentes le enseñaron una fotografía en la que aparecían tres de ellos con un cuarto hombre, uno de los miembros más fieles de la banda. Conoces a este hombre como Donnie Brasco. En realidad es un agente del FBI. Y Sonny contestó, si le veo por aquí ahora ya lo sé. Lo cierto es que no les creyó. Al fin, Sonny Black comenzó a aceptar la realidad. Y se retiró a su palomar para sopesar sus opciones, siempre bajo la atenta vigilancia del FBI. Sonny era consciente de que si Donnie Brasco era un agente encubierto, entonces él, como responsable de haberle introducido en la mafia, tenía firmada su sentencia de muerte. El FBI le ofreció protección. Solo tenía que entregarse, pero se negó. Dijo que sabía cuáles serían las consecuencias, pero que no traicionaría su juramento. Decidió seguir hasta el final, aunque sabía que figuraba en la lista negra. Dos semanas más tarde, Sonny fue convocado a una reunión. Yo no deseaba que lo mataran, pero él mismo se lo buscó. Cuando los agentes fueron a hablar con él, podía haberles llamado luego y haberles dicho, oye, voy a entregarme. ¿Qué clase de trato me podéis ofrecer? Pero no lo hizo. Era un hombre de verdad y un auténtico gángster. Y así es como quedó la cosa. Les dije, cuando veáis que empiezan a desmontar los palomares que hay encima del apartamento de Sonny, querrá decir que está muerto. Diecisiete días después empezaron a desmontar los palomares. Fue entonces cuando lo mataron. Encontraron el cadáver de Sonny en las aguas del río Hudson. Como acto simbólico, sus manos, las que habían dado la bienvenida a la mafia a un agente del FBI, habían sido amputadas. La mafia puso su punto de mira en todo aquel que había estado vinculado a Donnie Brasco. Mataron a Sonny Black. Mataron a Tony Mirra. Mataron a Gilly. ¿Deseaba yo que los mataran? No. ¿Habría preferido que acabasen en la cárcel? Sí. Pero no dependía de mí. Mi intención no era que los mataran. El FBI se enteró de que Lefty Ruggero había sido convocado a una reunión en la que sería asesinado. Le interceptaron y le detuvieron. Creyó que eran unos asesinos a sueldo porque los agentes iban vestidos con su ropa de vigilancia, en coche sin identificar. Pensó que lo iban a liquidar. Con Pistone fuera de la línea de fuego, el FBI usó su información para detener a centenares de miembros de la mafia. Hace cuatro años, un ladrón de joyas conocido como Donnie Brasco comenzó a abrirse camino dentro de la mafia. El año pasado, durante un juicio en Nueva York, Brasco reveló su identidad. Joseph Pistone, un agente encubierto del FBI. Creo que he testificado en unos 17 juicios diferentes. Hemos conseguido 235 condenas. En Nueva York acabamos con una gran parte de la familia Bonano. La familia Bonano, por lo que yo sé, ha quedado reducida a una banda callejera en la actualidad. En Milwaukee desmantelamos a toda la familia, al jefe, al subjefe y a un par de capitanes. Y lo mismo en Florida. Un gran jurado ha iniciado en Tampa el procesamiento de santo traficante y 11 personas más, por delitos de fraude organizado, extorsión y narcotráficos. En 1985, Pistone testificó en un juicio contra traficantes de heroínas sicilianos. Conocido como la conexión pizza, fue uno de los juicios más largos de la historia en Estados Unidos. Todos los principales acusados en este caso han sido condenados. En total, 18 de los 19 acusados. Es un resultado extraordinario. Colma nuestras expectativas y constituye una contundente victoria en nuestra lucha contra la mafia. En lo que más tarde se conocería como el juicio a la comisión, Pistone identificó a los jefes de las familias de Nueva York. Ha sido definido como el mayor golpe infligido a los cabecillas de Lampa en casi 30 años. Cinco reputados padrinos han sido detenidos y encausados en Nueva York. Sus pruebas y su testimonio fueron cruciales para conseguir condenas en base a 150 cargos. La operación Pistone marcó el principio del fin para la mafia, en la que gánsteres de todos los rangos fueron enviados a prisión. Entre ellos estaba Lefty Ruggero, encarcelado por conspiración para asesinar a tres capos, tráfico de drogas, extorsión, robo de banco y juego ilegal en Florida. Le condenaron a 15 años en prisión. Me compadezco del pobre compañero de celda que le tocase o de su celador, porque era el tipo más inaguantable que me he echado a la cara. La mafia respondió ofreciendo una recompensa de 500.000 dólares por la cabeza de Pistone. A día de hoy, el agente Joe Pistone vive bajo un seudónimo en paradero desconocido. Pistone. 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 Pistone.